para comenzar chicos a configurar vamos a comenzar primero de la izquierda a la derecha esta topología consiste en lo siguiente para los que hicimos el taller ayer se dieron cuenta que vamos a trabajar con rutas estáticas por lo tanto vamos a hacer aprendizaje de redes de rutas y redes remotas programarlas para que el tráfico por ejemplo que pertenece a esta a esta red a la red 192.168.0.0 que está tras el router chile pueda llegar tanto a la red 50.0 o a la red 100.0 que son redes remotas programar la ruta y finalmente hacer el proceso inverso en el cual cualquiera de la red que está atrás el router usp que vendría siendo la red 50.0.100 pueda llegar a la red 00 que está en el otro lado del router además de ello volver a practicar lo que son las sdi hacer la interfaz en los switch hacer las loopback en los routers para hacer pruebas específicas y terminamos con dos servicios de capa 7 para ver el funcionamiento ya de la red en total en el cual va a ser un servidor web en el cual vamos a levantar un sitio web y finalmente un servidor de archivo en el cual el objetivo final es que el cliente pueda subir un archivo directo al servidor ftp y también como lo pudo subir lo pueda descargar ya eso es como el contexto total comencemos joven entonces vamos a aplicar un cliente el cliente 1 pc y asignarle la dirección ip ese ya podrían saber cuál es la ip tiene la máscara y aplicada la ip la 192 168 0.10 máscara 24 y la puerta de enlace que va a tener va a ser la dirección 0.1 va a salir por el router chile así que comencemos comenzamos configurando el pc entonces asignen ip máscara y puerta de enlace o gateway al pc cliente 1 máscara 24 que clase a b o c que clase es la cc cierto clases ya entonces ip máscara puerta de enlace es decir dns y conectan al puerto 24 del switch lan 1 cable derecho es decir dns y conectan al puerto 24 el último puerto disponible del switch lan 1 y eso sería lo primero ya después de darle dirección ip al cliente 1 en el switch vamos a hacer tres tareas la primera tarea es que le den un nombre al switch se tiene que llamar lan 1 ya relombrenlo como lan 1 la segunda tarea es que le asignen la ip de la tarjeta virtual cierto la tarjeta virtual se configura igual como si fuese una tarjeta física también se aplican los comandos ip adres también se aplica la máscara y también se levanta la tarjeta ya 24 24 ya entonces al switch tiene que asignar el ip igual como el taller de ayer como se levanta la tarjeta virtual comando no te da y como se entra la tarjeta virtual interface vlan no interface vlan al switch interface vlan 1 ya eso lo hicimos ayer entonces interface vlan 1 entonces entran al equipo le dan un nombre comando para el nombre cual era hostname muy bien hostname al 1 ya y entran a la tarjeta vlan 1 que la tarjeta virtual recordar que es igual que entras en una tarjeta física cierto en vez de entrada la tecnología fase ethernet gigabit interface vlan 1 ya entonces para que levantemos la tarjeta del switch técnicamente cuando estamos nosotros asignando la vlan 1 y asignando el ip el switch pasa a ser en cierta forma un equipo de capa 3 cierto pasa a ser un dispositivo de cierto con direccionamiento ip entonces interface vlan 1 ya hay que levantarla igual que una tarjeta real comando como levanta la tarjeta lo shut down ya se activa también igual que fuese una tarjeta física y así en el ip ya la ip cierto asignada del laboratorio es la segunda ip de la red por lo tanto en la 192 168 0.2 muy bien máscara 24 la gracia de esta tarjeta virtual es que no funciona en un puerto específico sino que funciona en cualquier puerto del switch cierto por lo tanto esta dirección ip va a ser parte de la tarjeta fase de 0 1 de la 2 de la 3 de hasta la 24 y en cualquiera de ellas se activa ya no así esto se puede hacer en un router un router puede tener una dirección ip por tarjeta cierto no se puede repetir la misma dirección ip en dos tarjetas de un router hay un problema cierto incluso emite un comando de advertencia el cambio acá esa dirección puede estar en cualquier puerto ya y eso es todo bien hasta ahí cierto exacto viene ahora viene eso la dirección ip solamente va a permitir que el suite lo trabajemos forma local y así como un pc tenemos que darle una dirección de gateway para que salga al exterior de una red también hay que asignarle una dirección de gateway ya y eso también se hace con un comando cuál es el comando para asignar la dirección de gateway en un suite ya ip default gateway y en este caso la dirección de gateway sería la misma del r1 cierto más que nada un comentario mira de hecho en el laboratorio ahora no ocupan ni contrasella ni description para hacerlo más rápido pero sería bueno por ejemplo que si yo quiero recordar qué es lo que hace la vila 1 ocupar el comando description y describir esta tarjeta es para administración por ejemplo ya porque en un momento tú puedes tener muchas tarjetas mucha interfaz y no te vas a acordar qué es lo que hace acá una o una y te sirve como documentación de la topología si es una buena práctica cierto dentro de las buenas prácticas lo primero sería el puesto contraseña al equipo cierto y todo lo que uno aprende ya pero en este caso como nos vamos a focar más al otro tema la podríamos emitir ip default gateway por lo tanto es la misma dirección de gateway que debería tener el pc va a salir por la misma dirección que sería la dirección del router ya entonces en este momento el switch tendría un ip una máscara y una puerta enlace en estas condiciones así como está podríamos hacer un pin desde el pc al switch podríamos hacer un pin ya al revés también podríamos hacer un pin desde el switch al pc aunque parezca extraño porque la tarjeta virtual está funcionando entonces uno prueba vayan grabando cierto vayan ocupando los comandos de grabación ya hagan cierto la prueba en la cual hagan un pin del switch al pc y del pc al switch los que están ahí en la topología los pins son exactamente iguales se hacen en modo privilegiado y por ejemplo estoy desde el switch y le voy a hacer un pin a la dirección del cliente que sería la 192 168 010 y resulta el pin o no? resulta 5 de 5 5 de 5 ¿ok? 4 de 5 vuelvo a repetirlo y ahí le va a aparecer 5 de 5 entonces el pin lo hace al pc y el pc al switch lo vuelven a repetir y se activa siempre vayan probando conectividad antes de seguir avanzando y resulta ahí estoy haciendo un pin directamente al switch da lo mismo al cable que me cambie o al puerto que me cambie del switch siempre la dirección va a estar activa en cualquiera de ellas si me cambio el puerto 3 al 20 al 15 porque funciona en todos los puertos del switch ya y responde entonces ahí fue más que claro el ejemplo un pin del switch al pc y un pin del pc al switch ya 5 de 5 y ahí aplicamos la primera configuración por lo menos en el switch nada más por el momento ya teniendo una dirección de gateway este switch estaría en condiciones de ser visualizado desde el exterior ¿cierto? podría ser un pin fuera de la red una vez que hagamos el enrutamiento y así lo podríamos hacer en los 3 switches ya también en el switch LAN 2 y en el LAN 3 las direcciones están aplicadas para el LAN 2 sería la IP 100.2 igual sería el gateway para la LAN 2 ¿se vendría? por la 101 en el caso del switch LAN 3 que está en la otra red su IP sería la 192.168.50.2 y su gateway sería la 50.1 entonces podríamos estar en condiciones de hacer lo mismo en los 3 suites si lo hicimos en el primero lo hacemos en el otro nombre IP en la VLAN 1 y puerta de enlace ahí están las 3 tareas en el caso del LAN 2 se activa con interface nuevamente VLAN 1 o LAN virtual uno usted puede asignarle IP primero o puede levantar la tarjeta o puede hacerlo al revés no importa el orden que haga los comandos lo que importa es el resultado y levanta la tarjeta y le da IP vaya guiándose en la topología hasta la nota las direcciones así que para que no se confundan ahí por ejemplo aplicamos los 3 comandos al LAN 2 le dimos nombre IP y máscara de red y faltaría el gateway como decía su compañero IP default gateway ante duda vaya revisando la topología ¿cierto? para no confundirse IP default guión gateway también pueden revisar toda la configuración esta con el comando showrunning config para que les muestre que los hicieron ¿ya? en caso de duda si tienen duda por ejemplo revisan con showrunning config por ejemplo estoy aplicando el comando showrunning config me dice que le di el nombre al switch va a aparecer más abajo la IP ahí está vlan 1 IP máscara 100 si se equivocan en una dirección IP de la tarjeta también la pueden modificar no IP address el comando para eliminar la dirección IP ¿ya? ahí está el comando showrunning config mostrar toda la configuración cargada en la RAM ¿cierto? showrunning config el suite 1 sale por qué dirección por la puerta de enlace ahí está por la 0.1 el suite 2 ¿por qué dirección sale? por la 100.1 y el suite 3 o LAN 3 sale por la 50.1 el suite 3 3 2 2 2 3 Y ¿Dubright? ¿Dubright? ¿Dubright no les va a funcionar en alguno equipo? No les funciona porque tienen la versión del sistema operativo 15 los equipos acá están actualizados ¿y qué es lo que hizo Cisco? eliminó comandos para que usted use los comandos completos eliminó los datos claro, pero no es de copia RS dice comando en vivo entonces vayan poniendo la IP interface VLAN y default gateway ¡Gracias! 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 cuando vayan terminando la configuración revisan con show running config van revisando antes de grabar show running config antes de grabar y comprueban que tenga un nombre que le hayan asignado la VLAN 1 y que también le dieron la dirección de gateway así que en caso de equivocarse lo van corriendo ¿cuál es la diferencia entre usar el show running config y el show startup config es que el show running config es lo que está en la RAM en ese momento y el startup config es lo que ya se guardó así que pueden ir comprobando cuando ya está seguro usted está correcto graba comando oficial de grabación es copy running startup startup config ahí ya se decide como estamos haciendo la parte más fácil ¿cierto? hicimos los switch ¿ahora qué vendrían? los servidores ¿cuál hacemos primero? elijan el servidor web o el ftp el web ya hagamos el servidor web bien sencillo una IP una máscara y una puerta de enlace asignar IP máscara y puerta de enlace al servidor web el triple WB ¿cuál sería la IP del servidor web? la 110 muy bien ¿cuál sería la máscara? 24 ¿y cuál sería la puerta de enlace? 100 1001 perfecto 101 ahí tenemos IP máscara y puerta de enlace cinderes los servicios ¿qué servicios activamos? de todos los servicios que tiene el servidor ¿cierto? hay varios servicios y vamos a activar el http ¿ya? vamos a hacer nuestra propia página ¿ya? por lo tanto vamos a editar el archivo que se llama index.html en el servidor el index.html y ahí tiene su pestaña edit ¿ya? lo abre y borran todo el código fuente que trae eliminen todo el código del index que es la página por default que trae ¿cierto? el archivo y vamos a hacer nuestra propia página lo voy a hacer en un blog de nota para que también vayan ustedes copiando vamos a personalizar nuestro sitio web ¿ya? entonces abrimos la etiqueta html después usted copia y pega en el archivo vamos a darle un tamaño de fuente h1 eso hace que el tamaño de la letra sea más grande ¿ya? h2 más pequeño h3 más pequeño h4 más pequeño entre más alto el número del h más pequeña es la fuente de la letra que vamos a mostrar en la página entonces h1 cierro con h1 y cerramos el html ¿ya? todo lo que esté dentro de las etiquetas h1 y h1 es el texto que se va a mostrar así que cada uno ahí ponga su nombre ¿cierto? ponga un mensaje que lo vamos a ver después en la en la página web ¿ya? voy a poner por ejemplo aquí servidor cna2 ese tomás ahí sí que usted pone su nombre o algún mensaje corto dentro de los h1 ¿ya? hace su sitio web personalizado y el código fuente que tiene lo pega ¿cierto? en el archivo index ¿de ahí que faltaría? guardar save una vez que hace su código save lo guarda ahí lo dejo en pantalla en el archivo yo voy a usar el último puerto puede ser cualquiera ya no hay problema en ello incluso si el suite tiene dirección IP podríamos hacer un ping del servidor al suite ¿sí? y del suite al servidor también pueden probar conectividad si van probando se podría probar por ejemplo ahí voy a hacer asegurarme y voy a hacer una prueba 102 creo que era ahí está me respondió el primer ping ¿cierto? se pierde el segundo ping cuando lo ejecuto se activa recuerden que una tarjeta virtual ¿cierto? está haciendo un ping al su propio switch y al revés también podría hacerlo del switch al servidor ahí está el cable cable derecho copper straight track cable derecho ¿a cualquiera? a cualquiera puede ser al último el 24 la página del servidor este de la como le hicieron ¿tp? es darle dirección IP ¿cuál sería? 5010 máscara la 24 y la puerta de enlace 50.1 50.1 ya luego que tienen la dirección IP nos vamos al servicio ya ahí hay dos tipos de servicios está el TFTP y está el FTP hay que diferenciarlo ¿en qué se diferencia uno con el otro? ya ya y tiene algo también más importante el TFTP claro y no tiene autenticación por lo tanto el FTP requiere usuario y contraseña el TFTP no necesita usuario y contraseña por lo tanto puede ser anónimos la entrada yo podría publicar un servidor TFTP que es más sencillo más trivial por eso la TED es trivial no verifica si llegan o no los datos y tampoco verifica autenticación en este caso nosotros vamos a ocupar el TFTP porque vamos a ocupar una cuenta vamos a pedir usuario y contraseña entonces seleccionan FTP verifiquen que esté activo el servicio y se van a percatar que ya viene un usuario ¿cierto? hay un usuario creado que se llama Cisco con contraseña Cisco lo vamos a eliminar ese usuario lo remueven y van a crear su propio usuario ahí puede ser el nombre de cada uno y la contraseña que ustedes quieran yo voy a ocupar Rodrigo como username y voy a ocupar Cisco como password no utilice neñe ni tampoco espacio a los nombres eso es como consideración y luego le asignan los permisos los permisos están declarados según lo que pueda hacer esa cuenta en el servidor si yo le declaro el permiso write voy a tener el permiso de escritura por lo tanto voy a poder subir archivos si le asigno el permiso read lectura voy a poder bajar archivos ¿cierto? un archivo remoto si le asigno el permiso delete voy a poder borrar archivos en el servidor si le asigno el permiso rename voy a poder cambiarle el nombre a los archivos y por último si le asigno el permiso list voy a poder mostrar los archivos que están en el servidor ¿ya? como en este caso quiero todos los permisos le asigno wr d r d r l ¿cierto? la sigla completa ¿ya? y agrego el usuario de ahí voy a tener un usuario nuevo en este caso mío se llama Rodrigo cuéntraseña Cisco y tengo permisos de escritura lectura borrado renombrado y listado ¿ya? y eso es todo en el servidor los archivos que aparecen a continuación ¿cierto? en file son archivos de ejemplo de sistemas operativos que están corriendo de distintos routers o switches son archivos que demuestran la idea es que nosotros bajamos nuestro propio archivo y lo publiquemos ¿si? ahí nos encontramos con varias versiones de sistemas operativos configuraciones de routers por ejemplo el 1 y 2 son configuraciones del equipo ASA que son los los appliance security advanced que son los equipos cortafuegos firewall de Cisco donde hay ah tendrían un sistema operativo de un cortafuego me voy a encontrar por ejemplo el C1900 que es del router que estamos utilizando el del C1841 hay sistema operativo ahí entonces yo podría también en una topología cambiar los sistemas operativos de los routers de los switches de Takapo ahí están los archivos podría actualizar un sistema operativo ¿cierto? podría borrar un sistema operativo y cargarle uno nuevo ¿desde dónde? del servidor FTP entonces ahí están ahí cargados ya previamente ¿y para guardar se cierran o no? sí cierran y conecte al puerto a cualquier puerto del switch LAN 3 ahí yo estoy eligiendo el 24 por orden pero usted elija el que estime conveniente ¿cable de qué tipo? derecho perfecto ya si nos damos cuenta ya tendríamos a esta altura las tres redes LAN en cierta forma ¿cierto? hasta los switches y probando conectividad de los servidores al switch correspondiente así se va asegurando que funcione su topología en forma correcta antes de pasar a una configuración mayor un pin al switch y del switch al servidor ¿sabes? 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 si estamos listos en las redes LAN vamos a pasar a configurar los routers router chile ISP lo que tenemos que hacer antes de empezar a configurar los routers es apagarlos y agregarle los módulos seriales de hecho en el ejercicio de ayer conectamos por interfaces seriales los routers ¿se recuerdan? ¿sí? y estos routers no traen seriales los routers 1941 que tenemos acá en el laboratorio si ya los tienen instalados entonces vamos a hacer lo mismo apagar ambos routers agregan en el módulo HWIDOCT el HWIDOCT al slot de la derecha y a la izquierda la tapa que se llama WICCOVER entonces a la izquierda la tapa a la derecha el módulo serial HWIDOCT que ahí explica que es un módulo de alta velocidad para conexiones de qué tipo WAN y lo levanta y hace lo mismo en el otro módulo serial y la tapa a la izquierda nosotros vemos la topología ¿cierto? los routers van a cumplir dos funciones distintas de hecho miro que el routers Chile sé que vamos a configurar la tarjeta serial 000 le vamos a signar un IP que es la 200 200 200.1 máscara 30 pero ese equipo declara ahí que va a ser un equipo de tipo DCE y como explicaba ayer en la clase un equipo DCE es el equipo que genera la comunicación por lo tanto es el que sincroniza al otro router él va a mandar las tablas de ruta Data Communication and Whitman y el otro equipo el ISP dice que va a tener una dirección IP va a ser la 200 200.2 máscara 30 en su tarjeta serial pero él es un equipo DTE Data Terminal Equipment él recibe la comunicación ¿ya? por lo tanto si analizo la topología estoy entendiendo que el tráfico de las rutas ¿de dónde va a venir? desde Chile hacia el ISP ¿ya? cómo defino cómo le explico a los routers usted es un DCE usted es un DTE a la tarjeta que yo elegí como DCE que en este caso fue la de Chile le debo aplicar un parámetro y ese parámetro se declara con el comando ahí está ClockRate si yo le digo por ejemplo aquí dije para el que sea DCE agreguele el comando ClockRate entonces la interface serial 000 de router Chile le voy a agregar el valor ClockRate 9600 y al otro router que no va a ser el equipo que transmite sino que el que recibe no le agregó nada y eso va a hacer que se diferencien uno con el otro lo que no puede pasar es equivocarse ya ambas tarjetas ponerle ClockRate ¿cierto? ¿qué les pasó ayer? si ponemos en los dos extremos el valor ClockRate no transmite ninguno de los dos y también me podría equivocar y no ponerle ninguno si no le coloco el valor ClockRate a ninguno de los dos tampoco transmite ¿cómo termina el valor por ejemplo 9600? por ejemplo ayer estaban trabajando con los... 128000 ya ¿a qué se debe? ¿por qué 9600? nosotros vamos a ocupar 9600 por un estándar los cables transmiten a ciertas velocidades ¿se acuerdan? en bits la primera clase si yo utilizo el valor 9600 es el valor que me asegura que cualquier cable funcione independiente que sea el cable original o no ayer pusieron el valor 128000 porque el laboratorio Cisco decía utilice cables Cisco ¿ya? ¿qué pasa si uso un cable alternativo de un fabricante más barato y lo más probable es que si le pongo 128000 bits no va a transmitir si uso 9600 que el valor genérico da lo mismo el cable todo funciona ¿ya? es por eso en la primera clase lo explicamos si me equivoco y pongo el valor close rate en la tarjeta que no corresponda o la puse en las dos tarjetas ¿cómo elimino el comando? no close rate ¿ya? con eso basta y además de ello el equipo que es el DCE también lo identifico físicamente con el cable es el cable macho el que tiene los pines ¿cierto? y el DTE el hembra es el que no tiene los pines como en la vida real ¿cierto? listo vamos a configurar comencemos con el router Chile ya router Chile lo primero que me pregunto en autoconfiguración como cualquier equipo que está fuera de banda perfecto cualquier equipo que esté fuera de banda un equipo que no tiene configuración no tiene parámetros fue borrado etcétera ya bien sencillo lo que vamos a hacer un nombre al equipo renombrelo llámenlo Chile es importante que los equipos tengan un nombre ¿cierto? no pueden estar por defecto en una configuración ¿ya? y vamos a revisar las tarjetas ¿se acuerdan que hay un comando para revisar las tarjetas o interfaces? para asegurarme que las tenga nosotros vimos que la pusimos físicamente ¿pero cómo la vemos? ¿cómo la revisamos? show ip interface brief están los otros subcomandos está el comando show interface solamente ¿ya? y el show ip status ¿qué diferencia tiene los otros comandos? por ejemplo el show interface que me va a mostrar las tarjetas que estén configuradas y las que no están configuradas no las va a mostrar si elijo show status me va a mostrar las tarjetas que están activas y las que están amagadas no las va a mostrar pero en cambio el comando show ip interface brief ¿qué me muestra? todas las tarjetas por eso el comando es más completo y ahí por ejemplo me doy cuenta que tengo la tarjeta gigabit 0.0 la 0.1 y la serial 0.0 y la serial 0.0 no tienen dirección ip y tampoco están activadas tal resumen ¿por qué 3 dígitos las seriales y 2 dígitos las gigabit? clase 1 ¿por qué? las tarjetas que tengan 3 dígitos son tarjetas son modulares se fueron agregadas exactamente y las de 2 dígitos son parte del chasis o del hardware del equipo venían de fábrica nunca un router va a traer tarjetas seriales ni tarjetas para conexión WAN siempre las únicas que trae son las gigabit o fase de internet o ethernet ¿por qué no traen tarjetas seriales? porque el administrador de la red va a decidir si va a usar seriales o de fibra o otra tecnología ¿cierto? es para que usted elija la tarjeta o si no nos limitaría mucho que tuviese las tarjetas fijas porque tendríamos que usar esa tecnología solamente o más aún si se me daña el slot la puedo cambiar la tarjeta y ponerla en el del lado ¿cierto? me da esa facilidad entonces vamos a configurar las tarjetas gigabit 00 del router chile para que se conecte a la red LAN ¿ya? entonces interface gigabit 00 y la IP ¿cuál va a ser? también está definida va a ser la 192 168 0 punto 1 más cara 24 24 está en la topología ya está en la topología ya entonces interface gigabit 00 la dirección IP 192 168 0.1 más cara 24 la levantan como esa tarjeta está lista la pueden conectar al suite ¿cierto? al suite LAN 1 ¿qué cable? ¿derecho cruzado? derecho a cualquier puerto del suite si quiere ser ordenadito al primer puerto ya entonces ya podría conectar gigabit 00 al puerto 1 como tengo esa tarjeta lista voy a pasar a la tarjeta que conecta a la red LAN ¿cuál sería? ahí está la serial 000 ahí si usted quiere aplica description ¿cierto? para hacer el comentario anotar lo que está haciendo la tarjeta e identificarla recuerden seguimos en el mismo router chile no hemos cambiado de router interface serial 000 ¿ya? levante la tarjeta no shoot down ¿ya? ya siguen en la IP correspondiente la IP en la 200 200 200 200 punto 1 con máscara 30 es una subred ¿cierto? ¿cómo sería la IP y la máscara? ¿cómo la asignaría? la IP la tenemos dada en la IP 200 200 200 200 punto 1 ¿y cómo es la máscara 30? ¿cómo es? termina el último octeto en 252 perfecto sería 255 255 255 255 252 ahí está la máscara 30 ¿ya? repasen VLCM repasen subredes ¿ya? tienen que repasar las subredes ahí está la máscara 30 ¿qué más le falta a la tarjeta? algo más algo más algo más ¿ya lo hicieron? ¿qué le falta? ¿cómo dicen que sea un DC? con el comando Cloud RAID perfecto muy bien Gabriel eso falta 9600 Cloud RAID 9600 y automáticamente da por hecho dice yo soy el que sincroniza ¿listo? ¿ya? ¿lista la tarjeta? ¿lista la tarjeta? entonces le dimos IP la levantamos aplicamos Cloud RAID ¿ya? y la podría conectar al otro router ¿ya? la tarjeta no va a levantar inmediatamente recuerden que el otro router todavía no está configurado entonces sí podríamos conectar ¿cuál tarjeta es la que necesita? perdón ¿cuál cable es el que necesitamos conectar? ¿cuál es el cable serial ahí? ¿si? ¿el macho? ¿dónde está ahí en la tomología? en Packet Tracer ¿dónde está el cable serial? que ayer lo vimos el azul eso el que tiene el reloj ¿cierto? ese es el cable serial DCE incluso dice serial DCE entonces usted lo toma y lo conectaría desde la serial 0 0 0 hasta la serial 0 0 0 0 0 0 ¿ya? está en rojo todavía porque no se ha inicializado ¿cierto? solamente conectamos no dejemos de lado todavía el router Chile seguimos el router Chile ¿cómo se hacen las loopback ahora? porque también en la topología tenemos que crear una tarjeta virtual solamente para hacer pruebas ¿cómo se hace la loopback? allá la hicimos interface loopback perfecto se hace igual como ha configurado una tarjeta real se le da un IP igual que una tarjeta real se le asigna la máscara igual que una tarjeta real ¿ya? entonces sería interface loopback y el número ¿ya? recuerden que una tarjeta virtual interface loopback loopback 0 ¿ya? la la gracia de la tarjeta virtual es que al crearla se levanta automáticamente no es necesario hacer el no shutdown ¿cierto? se activa pero a todas formas si tiene dudas igual levántela manualmente ¿ya? interface loopback 0 y luego la asigna al IP la IP que tenemos definida para la loopback 0 ahí está en la IP 1.1.1 máscara 8 ¿qué clase de IP es A, B o C clase A entonces le asigna la IP 1.1.1.1 y la máscara 8 es ¿cómo? 0, 0, 0 muy bien los 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0 chicos si estamos vamos bien con el ejercicio estaríamos terminando en 10 minutos ¿sí? ¿por qué nos queda? nos queda bien poco ¿puedo minimizar el cable ¿el serial? sí 0, 0 del ISP sí está definido 0, 0, 0 ¿a cuál? ahí está el otro están de 0, 0, 0 a 0, 0, 0 venían empañados de fábrica ya tenemos router Chile si tenemos lista la tarjeta virtual estaría ok ya revisen si yo hago una revisión ¿con qué comando? show, ip interface brief ¿debería aparecer la loopback? sí sí señor y ahí está la loopback entonces si usted comprueba ¿ya? ahora no solamente tendría la gigabit 0, 0 configurada dice que está manual está app sino que también tengo la serial 0, 0, 0 que configuramos también tiene dirección ip y aparecería la loopback 0 ahí está la terjera virtual ¿cierto? y aparece medianamente levantada porque no es física por cierto no está conectada a nada ahí está está levantada incluso podríamos hacer la siguiente prueba podríamos hacer un pin desde el pc cliente a la loopback debería responder Gabriel o no ¿sí? debería debería funcionar si usted ya hizo la loopback 0 esa tarjeta de prueba aunque suene redundante pruébelo pruébelo que funcione entonces usted va al pc cliente y hace un pin a esa dirección compruebe que efectivamente quedó funcionando y responde responde es el objetivo hacer pruebas pruebas conexión remota a la dirección puede hacer un pin desde el pc a la dirección de loopback otro detalle hay problema existe el problema de que yo le ponga loopback 0 al roster chile y también loopback 0 a la ISP o habría un conflicto yo puedo hacer una loopback 0 en este router y una loopback 0 en este otro porque son dos routers por separado lo que no puedo hacer dos veces la loopback 0 claro lo que no podría ocupar la misma dirección porque también me parecería que tengo una dirección usada en otro router pero si yo aquí puedo usar loopback 0 y acá loopback 0 o acá le pongo loopback 20 y acá loopback 20 también o loopback 255 255 los números pueden ser cualquiera siempre y cuando no se repitan en el mismo equipo yo podría hacer 10 routers y a todos ponerle interface loopback 0 pero lo que no puedo hacer es ponerle la misma dirección de loopback a todos los routers eso no este equipo estaría listo el chile para que pasemos el ISP ya terminamos la parte principal vamos al ISP el ISP lo levanta le da el nombre y configurar y configurar tenga cuidado porque el ISP tiene 2 gigabits ¿cierto? porque una va a cada red para que después no se despreocupen lo que voy a levantar primero en el router ISP es configurar la serial 0.0.0 ¿cierto? para activarla ya que está abajo la interfaz entonces en el router ISP entramos a la tarjeta interface serial 0.0.0 si aplico no to down inmediatamente se va a levantar ahí ¿cierto? debería activarse veamos no to down levantó si eso es lo que nos faltaba y asignar el IP hay IP ¿cuál sería el IP? entonces a asignar 200 200 200 200 punto 2 máscara 30 termina en 252 ya necesito agregarle algo más aparte de haberla levantado aparte de darle IP para que él sea un DTE el equipo que recibe no, no se hace nada solamente se hace en el DCE ya en el DCE vamos a hacer la loopback en este caso el ISP va a tener la loopback llamada un número 0 y con la IP 2.2.2 máscara 8 a ver si se recuerdan ¿cómo sería la loopback? ¿cómo se crearía? interface loopback y el número ya interface loopback 0 recuerden que es una dirección de prueba ya se levantó ahora le asigno la IP la IP es la 2.2.2 máscara 8 sería 255 000 ahí estaría lista la loopback ¿qué nos faltaría? ahora tenemos la loopback tenemos la serial 000 tenemos que configurar las tarjetas que vayan a la red LAN la gigabit 00 por arriba y la gigabit 01 hacia abajo hacia abajo programemos la gigabit 00 en realidad esto no tiene mucha complejidad porque igual que el otro router la diferencia es que es una tarjeta más que hay que configurar ya vamos dando los pasos entre nosotros entre todos para que vamos haciendo un ejercicio entonces entramos a la gigabit 00 ya interface gigabit 00 ya la activo la tarjeta no shoot y asignen la IP estamos aquí sería la 192 168 50 1 50.1 máscara 24 listo como esta tarjeta ya se levantó la puedo cablear hacia el switch cable derecho cual configuramos recién ahí está gigabit 00 a un puerto y ahora cual vendría hacia abajo la gigabit 01 muy bien interface gigabit 01 la levanto y le asigno la IP que está en la topología que sería la 192 168 100 1 muy bien máscara 24 y ya podría conectar al switch cable derecho ahí tendríamos ya lista el direccionamiento IP estaría listo incluso podría probar haciendo un ping por ejemplo desde el servidor web a la loopback o desde el servidor ftp a la loopback debería responder comprobemos tal como lo hicimos en la otra parte de la topología responde sí perfecto es de prueba solamente vais comprobando ahora voy al otro servidor y hacerle un ping a la loopback de prueba responde si uno tiene dudas revisa las tarjetas en el router cuál es el comando para revisar todas las tarjetas interface brief show IP interface brief entonces así va revisando en caso de duda y ahí está el router ISP ya tiene la gigabit 00 con el IP51 la gigabit 01 con el IP101 ambas están activas tengo la serial 000 también configurada y la lumba están todas las tarjetas usables me quedan disponibles solamente una serial 001 en caso de que quiera ocuparla para otras funcionalidades pero tengo los dos módulos hechos hasta ahí tendríamos todo lo que el direccionamiento IP ¿qué nos falta? lo último las rutas estáticas repasemos para terminar para que terminemos la configuración se recuerdan que cuando comentamos que la ruta estática es enseñarle al router cómo llegar a otra red indicarle un camino la ruta estática tiene ventaja y desventaja la mayor ventaja de una ruta estática es que es fácil configurar ¿ya? es fácil configurar el router aprende cómo llegar a otra red pero la gran desventaja que tiene es que hay un camino único para poder llegar a otra red es decir el router chile va a poder llegar a las redes que están tras el router ISP pero para poder llegar a ambas redes tiene que pasar por esa tarjeta al router si esa tarjeta fallase en algún momento nunca va a poder llegar al otro lado ¿cierto? tengo un solo camino o también si aparecen más redes por acá por ejemplo sigue creciendo esta topología y aparece una tercera red por acá y no la enseñe al router chile nunca va a poder llegar tampoco entonces para redes pequeñas una ruta estática es lo más adecuado redes que no cambian con el tiempo ¿cierto? redes que se mantienen si mi empresa crece una ruta estática no es lo ideal ¿cierto? hay que aplicar otro tipo de enrutamiento ¿cómo se llaman esos? dinámico muy bien que van aprendiendo perfecto muy bien se me lo explica ruta estática hagamos entonces la configuración la lógica de una ruta estática es que el router aprenda las redes que no tiene conectadas como yo sé las redes que un router conoce las veo con un comando y ese comando se llama show ip route route para ver mi router debo programar las que no conoce las que él conoce no las programa entonces analicemos por ejemplo en el router chile ejecuto el comando show ip route y ahí me va a mostrar el resultado son las tablas de enrutamiento entonces cuando ejecuto el comando show ip route me van a aparecer las redes que él ya conoce y las redes que él ya conoce están declaradas con la letra c conectado entonces lo que me dice la topología es la siguiente el router chile conoce la red 10000 máscara 8 que la de la lupa conoce que otra red conoce la red 192 192 18800 porque está conectada hacia él y cual más conoce la 200 200 200 200.0 máscara 30 porque todas él las tiene conectadas de alguna forma pero me fijé que hay dos redes que no conoce ¿cuáles serían esas redes? y serían la 50.0 y la 100.0 porque están en el otro lado ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? programarla enseñarle cómo llegar a esas redes ¿ya? es importante que si no equivocamos en una red por ejemplo programar yo la 192 118 20.0 y esa nunca existió esa red es un problema porque el router ¿qué va a estar buscando? un camino sin fin y va a buscar una ruta que en realidad no existe y eso es un problema en las redes me va a mandar tráfico a un lugar que no tiene fin entonces si me equivoco en algún momento en la ruta lo que debo hacer es borrarla con el comando no IP router ¿ya? agreguemos la ruta recordemos que para programar las redes tenemos que decirle qué red debe conocer qué máscara tiene la red que quiere conocer y por dónde se va a ir esto es bien fácil porque ¿cuántos caminos tengo para poder llevar esas redes? uno solo tengo que pasar siempre por ese salto y el salto en la dirección del router siguiente que tengo a mi lado ¿ya? que sería la dirección IP 200, 200, 200 200 2 enseñemosle el router Chile la configuración para declarar la ruta estática se hace con el comando IP route y luego la red que quiere aprender entonces la red que queremos hacer que aprenda es la 192 168 ¿qué más? 50.0 ¿qué máscara tiene esa red? la máscara de esa red ¿cuál es? es máscara 24 255 255 255.0 y para que llegue o alcance esa red tiene que pasar ¿por dónde? ¿por qué IP? 200 200.2 entonces aquí le enseñamos el router Chile va a llegar a esa red que tiene esa máscara y para poder llegar a esa red a conocerla tiene que pasar por esa dirección ¿si? enter y se graba si me hubiese equivocado por X motivo debo eliminar la ruta y la elimino este poniendo el comando no ya si me equivoco borre ya después al final también se puede colocar la interfaz de salida puedo poner el nombre de mi tarjeta que sería serial 000 o la dirección del siguiente router ¿pero cambian algo eso o es simplemente un mismo? es lo mismo es lo mismo cualquiera de las dos cosas funciona ya o la IP del otro equipo o el nombre de mi tarjeta ya sería así mira eso las dos formas es lo mismo es el nombre de mi tarjeta o la IP del otro router ya ambos pueden surgir me manda un mensaje me dice que no es recomendado en realidad poner la tarjeta o el nombre de mi tarjeta porque lo que hace en vez de ir a buscar al otro router empieza a buscarme en mis tablas entonces de repente no se recomienda para rutas dinámicas es más óptimo para rutas estáticas no porque no tengo muchas alternativas cuando tú quieras hacer que tu router piense un poco y diga vaya por este camino por este por este ahí me convendría por ejemplo poner la tarjeta mía pero si tengo una sola alternativa no tengo mucho para que decidir ya funciona las dos pero más óptimo incluso te dice que podría obtener un mayor impacto de rendimiento el poner tu tarjeta nada más que eso ni siquiera es un error es una advertencia es un comentario te dice entonces yo lo dejaría así ¿cómo programamos la otra ruta? la otra ruta para llegar a la red que es la 100.0 la 100.0 que tiene la misma máscara y para llegar debemos pasar por el mismo camino cuando tengo las dos rutas hechas reviso ahora debo revisar si se crearon o se guardaron ¿con qué comando revisamos? hace un minuto atrás show y perrode y revisa show y perrode entonces ahora las rutas nuevas van a aparecer con algo con la letra S la S que significa que fueron rutas estáticas entonces aprendió dos redes nuevas aprendió la red 192 168 100.0 con máscara 24 y la aprendió mediante esa dirección y aprendió más arriba ¿cierto? por acá la 50.0 vía esa dirección el 1 que está en paréntesis es el valor de las rutas estáticas también llamado distancia administrativa por lo tanto si tuviese un enrutamiento dinámico y un enrutamiento estático el router ¿qué elige siempre? el estático porque su número de distancia administrativa como explicamos en la clase del otro día es menor un protocolo por ejemplo dinámico tendría el valor 20 o el 30 eso está estandarizado entonces el router dice usted tiene valor 1 usted el 20 me voy por esa alternativa siempre una ruta estática es más predominante que una ruta dinámica por eso hay que programar una a la otra si yo tengo las dos programadas estática y dinámica la estática las dinámicas las vamos a ver otra clase todavía no entramos a esos protocolos ¿basta con eso o debo hacer ahora la programación al revés del router en el ISP? porque lo único que enseñamos fue esto ahora llegar desde acá para acá pero no hemos enseñado el proceso inverso entonces esto va a ser más fácil porque el ISP tiene que aprender ¿cuántas redes? una una ¿ya? para resumir el router ISP ya conoce esa red ¿cierto? aunque ni siquiera tengo que hacer el chubb road porque ya sé que conoce esa red ¿cierto? la conoce esa porque la tiene conectada ¿y cuál conoce? la 50 a 0 y también conoce la 200 a 0 entonces la que tiene que aprender es la 192 168 0 a 0 una pura ruta una sola ruta ¿y por dónde va a llegar esa ruta? ¿por qué IP? punto 1 punto 1 0 en la red entonces al router ISP le enseñamos para que terminemos configurar terminal IP road conozca la red 192 168 00 con máscara y ¿por dónde? listo esa es la única ruta que tiene que aprender ¿cierto? porque hay una red tras router Chile pero en cambio en ISP habían dos redes ¿ya? ¿cómo revisamos? show IP road y debería estar en la ruta ahí está aparece con la letra S static ahí está le enseñamos la 00 aprendió la red 00 desafío final ¿cuál sería? si tenemos todo listo el cliente llegar a los servidores y los servidores llegar al cliente vamos a comprobar lo arriesgamos lo arriesgamos ya no arriesgamos a la 50 10 llego llegué al servidor y voy a llegar al 110 ahora llegó listo voy a ver la página web veámosla desde el cliente comprobemos esto tiene que ser con hay que derivar el mito 192 168 100 10 se ve que me falta probar el servidor de archivos el FTP probemos pero antes vamos a hacer lo siguiente yo sin probar voy a arriesgar a hacer algo voy a crear un archivo y lo voy a subir así cierto desgofiado ya ni siquiera voy a probar la conexión primero vamos a crear un archivo en el cliente un blog un archivo de texto y ese lo vamos a subir a esta máquina ya ¿cómo lo creamos? en el cliente si se fijan ustedes tienen un blog de nota un editor un blog de nota ya que es como el blog de nota de Windows este es un archivo cualquiera hola mundo y lo voy a guardar ya cuando yo cierro me pregunta que nombre le doy y se va a guardar con una extensión entonces lo guardo el archivo miren X y me dice ¿desea guardar el archivo? si save los voy a llamar miren ejemplo punto TXT es un archivo de texto cierto un archivo que quiero subir al servidor solamente para comprobar que tengo los permisos si para terminar el desafío ejemplo punto TXT ese archivo lo estamos haciendo en el cliente le digo ok vamos a revisar el archivo que hicimos en el cliente que es T entonces en el equipo en el equipo cliente en command prompt ejecuto el comando dir para mostrar directorio ¿qué debería haber ahí? ahí está el archivo ahí está el archivo dice ejemplo punto TXT el que hicimos recién ahora lo que quiero hacer es tomar ese archivo y enviarlo al servidor FTP subilo guardarlo remotamente ¿sí? para conectarnos por el FTP cierto lo hacemos desde la misma consola esto se hace en cualquier consola de sistema operativo lo puedo hacer desde un equipo Windows o un equipo Linux esto es estándar funciona en todo igual ¿ya? y ejecuto el comando FTP en la terminal y luego la IP del servidor ¿cuál es la IP del servidor? 192 168 50 5010 perfecto entonces FTP y la IP del server enter me va a pedir el usuario y la contraseña que creamos un rato ¿se acuerdan? en el FTP en mi caso exacto puse mi nombre Rodrigo mi contraseña Cisco y estoy conectado ya en el servidor de hecho si yo hago el comando TIR debería mostrarme los archivos del servidor ¿se acuerdan? que hace un rato atrás había archivos de sistema operativo y otras cosas por ahí ejecuto TIR miren ahí están los archivos pero lo que quiero es que mi archivo que hice en forma local lo publico en el servidor para ello vamos a ocupar unos comandos hay dos comandos para manipular los archivos uno de ellos se llama el comando PUT ya y ese comando permite subir subir el archivo por ejemplo archivo .txt PUT nombre de archivo lo subo y si quiero hacerlo al revés descargar el archivo hacia el computador algo que esté guardado en el servidor bajarlo el comando es GET por ejemplo esa sería la forma expresada de hacerlo ejemplo .txt exacto probemos probemos mira PUT sube GET baja entonces PUT ejemplo .txt enter ahí está dice que se demoró 0,19 segundos subió mi archivo desde el equipo local al servidor ya y el tamaño del archivo comprobemos como estoy en el servidor ejecuto el comando TIR y dentro de estos archivos está el ejemplo .txt pero no quedo conforme con eso quiero asegurarme que la máquina servidor esté en el FTP entonces voy al servidor FTP recuerden que pasamos por toda esta topología y llegamos a una máquina remota que está en una empresa en un lugar externo y miren lo que voy a hacer reviso el FTP reviso los archivos y ahí está el ejemplo de .txt entonces funcionó es que el otro comienza desde el 0 en adelante el listado y el otro comienza del 1 por esa es la diferencia lista del 0 1 2 3 4 hasta el archivo y el otro 1 2 3 4 etc listo joven que les pareció ya ya que les pareció